Nos damos cuenta que aquí en esta suma son números contrarios, este es 20 negativo y este es 24 positivo, vamos a hacer una resta, cuando tengamos signos contrarios tendremos que restar en una suma, entonces a 24 le quitamos 20 y nos quedará 4. ¿Quién es mayor, 20 o 24? Pues lógicamente el número de mayor valor absoluto pues es 24, ¿qué signo tiene? Tiene signo más, por lo tanto nuestro resultado será positivo, 4 quinceavos. Y ahí tenemos nuestro resultado, nos damos cuenta que no se puede simplificar.